En los reclamos anteriores teníamos nosotros un punto que era el incremento del haber básico en relación a los actas de trato directo que habíamos ganado año tras año. Desde el 2013, por ejemplo, en los pliegos petitorios ganamos 100 soles de aumento. Entonces, desde el año 2013 no se viene aplicando al haber básico, a pesar de que hay un acta de trato directo. Entonces, probablemente son como 360 soles que tenía que pasar al haber básico. ¿Y eso qué? ¿Nos beneficia por qué? Porque eso va a aumentar los porcentajes del jornal diario, de la remuneración personal, que nosotros le llamamos quinquenio, y de otros beneficios más que se tienen que reintegrar. Entonces, en vista de eso, nosotros ya, bastante trámite que hemos hecho, tuvimos una resolución gerencial que se nos aprobaba. Esta resolución gerencial era del 153.2017, de 18 de abril. Nos reconocen que van a incluir esos aumentos del acta de trato directo al haber básico. Y ahora nos damos con la sorpresa de que luego de que le hemos estado viniendo, reclamando a la señora alcaldesa que se tiene que aplicar, nos contestan, acá nos mandan una carta, 222, diciendo de que se nos notifica e inicia el proceso de nulidad de oficio. ¿Qué quiere decir? Que esa resolución lo están desconociendo. ¿Es un tipo de represario y la han tomado? Probablemente es como decir, desconocer lo que ellos mismos en su debido momento autorizan, ¿no? Y que fácilmente acá dice, en uno de los párrafos, dice que el informe 34.2017 de la gerencia de presupuesto, dice que no tiene presupuesto, que no se cuenta con los presupuestos, y todavía hace mención al artículo 4. Artículo 4, inciso 2 de la ley de presupuestos, donde dice que todo acto administrativo, que no tiene presupuesto, se pueden anular y todas esas situaciones, ¿no? ¿Se ha reconocido este dinero desde el momento en que fue firmado o no? Mire, nosotros, nosotros, esto de acá, ellos pueden fácilmente decir que no tiene presupuesto, pero eso ya no depende de nosotros, esa es la parte administrativa que está funcionando mal. Nosotros, por ejemplo, de oficio, ellos cada término de cada pliego petitorio, o ya, por ejemplo, ganamos nosotros 100 soles, se tiene que enviar esa resolución o ese acto administrativo a la gerencia de administración, a la gerencia de presupuesto, para que ellos tengan todo el conocimiento y puedan, ¿cómo se llama?, plantear en cada presupuesto. No, nosotros no tenemos la culpa. ¿Nunca se aplicó? No se ha aplicado, pues no lo están aplicando porque en su debido momento venimos reclamando, reclamando, el gerente de administración sacó a la administración diciendo que no va a reconocer y ahora fácilmente el gerente de presupuesto emite otra opinión diciendo que como no tiene presupuesto, se tiene que anular. Y cuando eso no es así, usted sabe que los derechos del haber básico, de todos los jornales, de los salarios, son temas prioritarios, son esenciales, de la misma constitución. ¿Y el supleo de reclamo? Claro, eso está aprobado en el año 2013, eso se tiene que cumplir, no tenemos ni qué discutir ni hacer ni un escándalo, nada, ellos tienen de oficio que cumplir. Más bien, están acá incurriendo en negligencia de funciones, ¿por qué? Porque ellos no han cumplido bien en sus labores como debe ser la gerencia de recursos humanos, la gerencia de administración, gerencia de presupuesto. Esto lo estamos ahorita planteando con el asesor legal del, ¿cómo se llama? Nos han dado inclusive cinco días para contestar. La resolución ya está presupuestado, ¿no? Claro, eso debió un momento, eso debió un momento, se tiene que presupuestar. Lo único que están queriendo hacer acá, más bien, como dice, dilatar el tiempo y hacernos creer de que no tiene presupuesto, cuando usted sabe que todos los beneficios laborales y de dinero, de salario y sueldo, es de acuerdo a la constitución política, esos son los prioritarios, y de acuerdo a la ley de presupuesto también, eso tiene que ser prioritario. ¿Usted ya ha podido hablar con ningún funcionario? No, no hemos llegado a hablar con ningún funcionario porque nos han dado la carta diciendo que tenemos cinco días, o sea, tenemos que nosotros dar ya la... contestar a esta carta pidiendo la nulidad de esta carta que ellos lo quieren hacer, ¿no? ¿De qué manera van a contestar ustedes? Por eso lo hemos recibido acá estaba el día 28 a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces tenemos cinco días, en eso estamos ahorita. ¿Por qué van a rechazar esto? Claro, tenemos que rechazar tajantemente y vamos a estar con el asesor legal justo, estamos en proceso de reunión para que esto se vea, pues. ¿Vamos a dar una denuncia a ustedes? Sí, vamos a tener que hacer, pues porque no hay otra, en vez de, como dice, de avanzar, peor nos están perjudicando. Ahora también, como ya le dijo el Secretario de Defensa, nos están tomando la represalia, votando a los personales, diciendo que no hay presupuesto, pero usted sabe que el servicio para brindar acá la municipalidad, en la Municipalidad Provincial de Guaral es ínfimo. ¿Hace cuánto tiempo venimos pidiendo un plan de trabajo, de cuánto personal debemos tener y hasta la fecha siempre se nos dice que nos van a dar y nunca no nos da? Probablemente, pues si antes no abarcábamos como sea un trabajador así a por tres para abastecer toda la limpieza de Guaral, ahora peor, con menos personal, ¿qué se le puede exigir al trabajador? Ahora hace poco también nos han dado los uniformes de dos juegos, que deberían darnos cuatro juegos, entonces, y habíamos quedado para el 18 y recién se ha cumplido el 30 de septiembre, hace poco, o sea que también se ha dilatado el tiempo. Y los otros dos uniformes que los restantes, ¿cuándo llegarán? Y los otros dos anteriores que nos den del año pasado, también hasta la fecha no se sabe nada. Y así estamos constantemente y ahora nosotros cuando reclamamos nuestros derechos, se vienen a tomar represalias. Bueno, ahorita me sorprendo también porque vengo de la gobernación, hay un señor periodista que me ha acusado de que le ha amenazado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es una situación bien delicada que nosotros como dirigentes del sindical, así es, nosotros como dirigentes sindicales estamos expuestos a todo esto, pues más bien yo creo que me estoy quedando en estas situaciones, más bien yo, más bien es la persona que debo tener, más bien voy a ir ahora a la subprefectura con estas situaciones que me están pasando, voy a tener que pedir garantías también para mi persona. Gracias.